Tras convocar a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal para que este debatiera la creación de la empresa Edisa, esta corporación le dijo no a este proyecto del alcalde municipal. Estas sesiones extras que iban del 15 al 20 de julio, en segundo debate tratarán el proyecto de acuerdo número 10 sobre la creación de una empresa industrial y comercial del suroriente de Antioquia. El debate fue en forma virtual, participación virtual y algunas personas debían de inscribirse con antelación para poder interactuar con los concejales y hubo también personas que vinieron a las barras. Todos los concejales dieron su punto de vista sobre la creación de la empresa, fue un debate muy tranquilo, muy inteligente, muy bien estudiado, en el cual salió 8 votos negativos y 5 votos positivos. El acuerdo ya quedó archivado y se le dio concurso al señor alcalde para su conocimiento. Si el alcalde quiere volverlo a presentar con todas las observaciones que se hicieron en el consejo, un estudio, una proyección, a cuánta población de Sonzón impacta, se puede volver a estudiar y no podría ser también positivo y podría ser creada la empresa, ya eso es potestad del señor alcalde. Este proyecto generó entre algunos ciudadanos fuertes reparos y así se evidenció durante las sesiones, ya que desde la corporación se dio la posibilidad de quienes querían participar en el debate, ya sea a través de la virtualidad o algunos que con previa inscripción asistieron de manera presencial. Lo vimos y yo creo que fue ampliamente expuesto cuáles eran las posiciones de cada uno de ellos, entonces cada uno tenía una observancia sobre el proyecto y cada uno dio su punto de vista y pues al final del debate es además que se le dio la oportunidad a todos los concejales que defendieran el proyecto y que miraran si era viable o no era viable, entonces ese fue el resultado y tenemos que respetar el resultado de los concejales. Puesto que los concejales son la voz del pueblo y nosotros estamos aquí para defender al pueblo y para no tanto defenderlo como para estudiar los proyectos que fueron muy bien estudiados porque tuvimos más de un mes para estudiarlo, para preguntar, para hablar con ingenieros, hablar con abogados, a ver qué era lo mejor y qué le podíamos introducir a este proyecto. Por ahora, el proyecto que permitiría la creación de esta empresa fue archivado al no tener mayoría dentro del Consejo Municipal, a la espera de si el alcalde Edwin Montes decide enviarlo nuevamente a futuras sesiones.